¿Por qué te caes? Tocitas, me quiero jalar Pero te das cuenta que el hip hop de nuevo me trae El hip hop no te trae, más te atrae, mi hip hop Y es por eso que cae con el hip Este dice que se cae, pero aquí yo soy el cariño Y te pego más que Andy Bills a un maldito tic Puta, qué agresivo, está hablando de Andy Bills Con lo que juegan mis sobrinos Te pasaste de agresivo Y tú te pasaste de atrevido No, ese pasa de atrevido Pero el niño yo tengo el contenido Pana, tengo la espada, yo te he consumido Aparte te he atravesado mi amigo Hey, soy la resortera Yo soy Bart, la que te había distraído No sé de qué estás hablando Estos chibolos, ellos están bajando No sé de qué estás hablando Y como no sé Te estoy hablando Como no sé, te estoy hablando, dice el hip Soy Rohan Metal, un golpe para tu nariz Pa' tú no sé, no sé es lo que pasa con el pana Miren su espalda, nunca va a tener esas dos placas Nunca va a tener esas dos placas Puta madre, pero están en mi espalda Estoy caminando ¿Te das cuenta? Las estoy cargando Si el número de placas determina tu versal Proba, entonces yo tendría 10, ok? No, no es marabona, hey Esto es el idiota porque solo es incoherente Mano, puestas en la banca Tapar, traje el cachete Tiempo Señor jurado Sea último que aquí no hay réplica